¡Otra vez el avión! ¡Wee! Hola bichitos, bienvenidos a mi canal Soy Bicho Man Y hoy estamos ante GTA La primera carrera de GTA Que voy a subir al canal Y hoy me acompañan Polo Y Polinoa ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola bicho ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Bicho! ¿Qué os parece mi indumentaria de GTA? En plan bicho man Es la cabeza de bicho man con el traje, el escudo de bicho man Es que es perfecto, ¿qué os parece? Igual de bicho que siempre Exactamente, igual de bicho que siempre Es igual de bicho que siempre Pues estamos ante una carrera de GTA Punto a punto creo que es Y recordad que si veo apoyo Vamos a poner una meta también 500 likes, ¿cómo lo veis? ¡Lecos! 500 likes 650 likes 650 likes Y subimos otro vídeo de carreras Así que Venga 3 Eh bueno ya se ha ido 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¡Lecos! Ya que... Se pueden hacer caballitos Se pueden hacer caballitos Sí, 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 sí Bicho caballitos Habla con propiedad ¡Ostras! ¿Qué? 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 ¡Ostras carasón! ¡Ostras carasón! ¡Ostras carasón! ¡Eso no es coche! ¡Ha usado la energía creativa! ¡Eeeeh! 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 ¿Qué ha seguido empujándome? A ver, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ostras! ¡Ostras! No entiendo ¿Por qué estoy en el agua? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Carasón! ¡Eeeeh! ¡Que locura es esta! ¡Nos convertimos en motos! ¡Ostras! ¡Hay dos caminos! ¡Hay dos caminos! ¿En motos o seguimos en motos de agua? Yo no, yo me voy en motos de agua ¡Hasta luego, brincao! ¡Yo quiero seguir en motos! ¡Bueno! ¡No me dio tiempo! ¡Qué locura de carrera es esta! ¿Vale? ¿Ahora somos motos? ¡Uf! ¿Me estás persiguiendo con motos de agua ahora mismo? ¡Sí! ¡No! ¡Con motos de agua no! ¡Ya vamos con motos normales! ¡Vale! ¡Ostras! ¡Me ha salido que te había chocado! ¡Vaya tapa! ¡Oy, uy, 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 uy! ¡Bicho no se puede chocar! ¡Él es inmortal! ¡Vámonos! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Con el rebufo, eh! ¡El rebufo! ¡Claro, gente! ¡Oy, oye! ¡Esto me recuerda a motos! ¡No! ¡Dios! ¡Que somos ahora! ¡Cagada! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pasamos! ¡Y ahora que somos! ¡Ostras! ¡Un 4x4! ¡Aquí que somos! ¡Somos jugados! ¡Vámonos! ¡Que locura es esta! lo que se lleva ahora bueno las olas que hay aquí las olas que hay aquí la moto de agua no como que cuesta demasiado controlarla no vamos a meter en esa cosa gigante ya pero está tan guapo e a ver volario o se habrá avión en un ratito no por favor no hay avión no hay avión no si no tengo las teclas configuradas porque el avión no es una locura de carrera yo tampoco tengo la tecla es más me faltan el mando conectado pero de que el trampo son traspas a no dicho tramposo dicho trampo vamos a ver cómo se cambia cómo se puede controlar las apas ok aunque el teclado perdón con el ratón clic izquierdo hueco está para abajo sube para arriba vale como su voz y tiene el suelo es una carrera de locos voy a respawn pero que es hecho que me estoy metiendo por un montón de portales esto va a ser difícil esto va a ser difícil oye hipo ya lo ha hecho no 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 bueno que disuelven la carrera yo aquí me quedo buena hipo no estamos muriendo es que no sé cómo se levanta el vuelo porque no porque no porque no me carga no me carga los jacques y yo me ha hecho volar en los aires que dice pero si yo no estaba cargando intenta pasar vale por el suelo volando por el suelo que es como acabo de pasar yo vale les estoy buscando vamos 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 otra vez avión no como se levanta el vuelo de eso y para que soy un coche otro coche que locura que locura de partida por otra vez no lo sé voy no ha conseguido pasarme todavía esta parte primero es que no vea si me está tardando la pantalla en carga no me carga oye chico en serio con que tecla se va para abajo y para arriba te lo he dicho con el mouse con el teclado y el ratón te lo he dicho pero no me deja con el ratón deja pulsar el botón izquierdo y para abajo y le das para abajo y sube y si le das para arriba vamos pero es muy complicado vale vale vámonos me transformo otra vez en que nos transformaremos ahora otra vez en avión es que es un tramposo el bicho no en un 4x4 otra vez bueno 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 como podemos titular esta carrera las muertes en avión me transformo el multiverso no jajajaja se ve a alguien que me puede matar vamos por fin me he pasado esta parte otra vez avión no transformaciones de gta yo lo veo es la carrera más loca de la historia en gta lo voy a llamar así bicho soy un transformer en gta me sirve me sirve me sirve ah es que se titula así ahora que caigo que es un transform somos transformers se titula la carretera en realidad la carrera jajajaja yo ahora mismo voy por encima de la rampa que hemos ido sabes de las circunferencias estas voy por encima con un tractorcito bueno con un 4x4 vale con el círculo ehhh voy a entrar ahí haciendo caballito venga vamos a hacer ahí haciendo caballito tengo un top de muerte porque la gano toda y ahora que soy que soy ahora que voy a la moto eh vale chicos os estoy dando una paliza me han dicho ¿no? mmm bastante bueno 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 yo me estoy acercando ya a ti eh oye es cosa mía o he perdido el casco como se pone uno el casco te tienes que parar mantén presionado F espérate me tengo que parar del todo creo si y pulsa la F y que tilosos otra vez el avión uy dios casi me di contra el suelo piensa que cambiaba el mando no te has chocado que pena uff no 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 tu quieres que muera o que cuando estas en el avión si pulsa la F y se pone el propulsor dios que locura de caer ehhh 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 vale que ahora convertimos en coche muy es totalmente vale vale estoy llegando a donde estais hasta donde a donde esta bicho eh estoy por ostras en que me he convierto ahora esto que es a esto no habiamos llegado ya antes oye bicho a ti te sale todo el rato que muero si una vez te has suicidado si vale ostras que se vuelve a repetir la historia es parecido eh es parecido ostras si coge el checkpoint de lujo ah no es parecido es parecido si 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 que paranoia que rabia bueno estáis viendo a lo que hay debajo del casco de bicho man de la cabeza de bicho man estáis viendo al caldito sexy que tanto os gusta a ufff alaa 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 si yo siempre le digo a mi gente que soy el caldito sexy alaa alaa bicho que esta detras mia te empiezo a oler pero eso es porque me tiras un pedo antes no 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 yo estoy teniendo como un momento volvemos a ser coche eh privado con volo suicidandonos juntos vale coche otra vez no me he salio volando otra vez volvemos a ser moto eh molaria que se viese en la carrera que porcentaje te queda para llegar o cuanto llevas cuando llevas que si si ves el mapa te apareces de que? eh si ves el mapa te apareces pero en el mapa no te pones el porcentaje que llevas me he convertido en moto directamente me he destruido vale voy a dar una vuelta por el aire una vuelta por el aire automáticamente he salido muerto nooo venga dios bicho pringao he hecho el looping porque quería hacer el looping eh de cola moto ostras que volvemos a ganar te voy ganando pues te va a enterar terremoto eso es lo que tu te creas y no te voy a dejar ganar eh tu te piensas que yo voy a hacer wii wii me da igual que sea tu video voy a ganarte wii 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 voy a pasar sobre ti oye que estas diciendo que estas tramando con eso hipo que la gente que graba siempre gana no no posiblemente nooo mentira eso no se dice primero porque no es asi gana por su destreza en el juego si claro que si no ha si 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 pues si vamos nooo oh juan carlos te abro desde la otra tumba porque no paro de morir que pena bicho de verdad que no me alcanzo el bicho esta cambiando el raton si si se escucha se escucha el ruido se escucha se escucha si 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 como lo dejas en la mesa todo desesperado toma hasta luego si si hasta luego hasta luego ahora nos vemos las caras como locos ven aqui una lancha una lancha o una moto de agua yo lo llamo a todo igual ven aqui hipo bueno bueno vaya final vaya final por el lado derecho o el izquierdo el derecho cada uno del izquierdo la traigo moto avión moto avión pues no lo se lo que prefiero nooo a mi me lleva el avión no me he chocado hipo me ha adelantado me ha adelantado hipo con el avión es mi trampa es trampa tío pero que locura es esa que locura es esta que uno va con avión y el otro con la moto eh la carrera mas loca de la historia tío tío que guapo no nosotras no se ni como si yo capaz de pasar por el puente por debajo eh con el avión eh vale ya esto ya es una paliza lo siento bicho no 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 paliza ni leches te vas a enterar estoy yo en carreras de gta soy muy bueno lo que pase claro cuando picho tengo delante la meta esto parece un chiste bolo sí sí no en serio no me lo puedo creer hipo es que bueno te metes en un portal te llevas directamente a la meta sales directamente en ella no me puedo creer no vamos a ver mucho tiempo pero os habéis dado cuenta que a mí me ha dado a elegir la moto y a él el avión y con el avión ha pasado resto y ha terminado todavía vais por ahí todavía vais por ahí todavía vais por ahí no nos pasamos de ahí no conseguimos marear el avión de locos pero hay resto pero hay resto a la destrucción no se como llevamos todo el rato así que de gracia no me lo puedo creer 13 minutos 13 minutos y no habéis salido ahí pero he subido el nivel que soy nivel 15 y el nivel 30 que así que bochorno que bochorno bueno carrerita buena ha sido de las carreras más chulas no porque sea mi episodio que esté grabando yo para mí pero ha sido una carrera un poco bastante de locos eh ha estado tela de guapo la verdad a mí me ha gustado está muy chula bueno pues ya sabéis si dejáis tu like suscríbete y da a la campanita si hacéis las tres cosas a la vez y si tú dices en los comentarios es que yo ya he hecho las tres cosas pues nada pues comparte compártelo que eso siempre puedes hacerlo y si llegamos a los 650 likes subimos otra carrita y chicos y chicas muchas gracias por acompañarme en esta carrera de GTA de morir si y nada más muchísimas gracias por haberme acompañado en otro vídeo más y nos vemos en el siguiente hasta luego